los buenos viejos tiempos una defensa del diablo habiendo sido un joven rebelde puedo testificar que los buenos viejos tiempos no fueron tan buenos en primer lugar el conformismo bueno o malo era el rey por supuesto podemos hablar de los parámetros del conformismo en el mundo de hoy y de alguna manera compararlos con aquellos del pasado es fácil sostener que uno se conforma a tanto hoy pero a normas diferentes pero creo que hay más espacio para el individuo fuera del armario del inconformismo más que nunca si se aprovecha la oportunidad cosas que ahora damos por sentado fueron alguna vez tan tabú como para ser impensables en los buenos viejos tiempos si usted no creía en dios usted al menos adulaba a un benévolo ser supremo curiosamente el diablo no constituía una amenaza y fue capaz de ser utilizado en todas las formas de la cultura popular pudo aparecer en todo desde productos alimenticios a mascotas de equipos deportivos sin consternación siempre y cuando uno creyera en dios era perfectamente bueno entretener a satán por diversión si usted en realidad se tomaba en serio las persecuciones metafísicas corría el riesgo de ser señalado como un extraño fanático religioso en el mejor de los casos o como un adorador del diablo en el peor los pertenecientes a la orden de la rosa cruz eran tan oscuros tanto como usted lo pueda imaginar instituciones como el ejército no tenían ninguna disposición para la alternativa excéntricas religiones si usted era de una denominación cristiana usted debía ser judío un diferente tipo de ser humano tolerado como mucho por lo menos los judíos podían cambiar sus nombres y vivir como cristianos y nadie sería el más sabio no tanto con la gente de color quienes estaban atascados con su propio estigma es inconcebible hoy que el racismo no sea real como en los buenos viejos tiempos a los románticos les gusta hablar del ritmo más lento del ayer en muchas formas ello no era tan bueno si usted viajaba al extranjero y se enfermaba no podía balanzarse a un avión y regresar a su propia cama en pocas horas el correo era lento y las llamadas telefónicas de larga distancia eran costosas los productos finos eran también hechos que se necesitaban cuatro hombres fuertes para mover una pieza que pudiera ahora ser sin ayuda levantando en una furgoneta la gente respetable no conducía tales vehículos para uso personal la agotadora labor acompañaba tareas que ahora se realizan sin esfuerzo conducir un auto era un gran riesgo los neumáticos se revientan frenos presumiblemente eficientes fallaron un ligero codazo de un carro en el parqueadero de al lado era bueno para un fracturado porta equipaje una abolladura en el guardabarros o parachoques bloqueados radiadores sobrecalentados y la mayoría de vehículos si se somete a las condiciones de conducción de hoy serían detenidos en la orilla de la carretera la vestimenta era de material fino y pesado incómodo caluroso áspero y difícil de conservar los pliegues estaban donde debían haber estado y mantenían esa forma incluso si ellos significaran no sentarse los códigos de vestuario eran rigurosos yo no podía comprar una camisa negra que no fuera hecha con base en ellos las barbas de cualquier tipo eran exclusivamente usadas por psicólogos magos en escenarios viejos marineros y santa claus adornos con maretes en un hombre eran desconocidos un hombre respetable no tenía tatuajes y si una mujer no utilizaba corsé o faja era una prostituta el cabello de los hombres podía usarse largo en la parte superior si los lados y la parte de atrás tenían expuestos el cuero cabelludo nunca largo como las chicas las escuelas tenían oficiales que investigaban ausencias injustificadas y eran más estrictos de los que son hoy en las pensiones no había lugar para un niño sin reglas no importa qué tan brillante sea hoy una persona puede disfrutar el metal pesado rock heavy metal y escuchar también música clásica antes un chico era empalagosamente dulce o intelectual si prefería lo clásico los equipos deportivos eran obligatorios si usted deseaba la aceptación de sus coetáneos me pregunto cuántos tipos marginales armados hasta los dientes se iniciaron como yo para protegerse de los niños promedio si usted era blanco cristiano y le gustaba los deportes estaba salvo de las críticas y era muy bien considerado era verdaderamente la era del wasp persona de la clase privilegiada de los eeuu blanca anglosajona y protestante el resto eran pertenecientes a los guetos para su propia tranquilidad el sexo era maravillosamente lascivo tanto en ciertos aspectos la masturbación era un pecado y una enfermedad y el sexo antes del matrimonio descalificaba a cualquiera de la aprobación pública la mayoría de los matrimonios servían para un único propósito coger o ser cogido cuando uno considera la elaborada pompa acompañada de votos contractuales y por un único propósito las culpas impuestas por la religión se vuelven deslumbrantes incluso más deprimente de contemplar son los efectos de la eugenesia en sociedades enteras que surgieron de tales uniones podría ser comparado con el destino de naciones enteras determinado por la regularidad de sus intestinos el comercio de productos de higiene personal todavía no se había convertido en el supremo calificador pero tenía la libertad de constiparse si usted no era regular existía dentro de un purgatorio especial junto con masturbadores y con melones de ajo la limpieza estaba al lado de la santidad excepto en privado generalmente la gente olía bastante fuerte la ropa más pesada los hacía sudar más ahora se consiguen más cosas para reducir el peligro de ofender no obstante la actividad es menos agotadora y hay menos probabilidades de comenzar a sudar el ejercicio era de lo que uno suficiente tenía en el trabajo las mujeres no necesitaban entrenamientos las tareas del hogar se hacían cargo de eso la lengua no tenía el tipo de blasfemia esperada hoy sin embargo usted podía insultar u ofender con impunidad la blasfemia como el sexo usaba el eufemismo con términos que podían conducir el mensaje pero dejaban mucho que desear con la cat pero dejaban mucho que desear como catarsis lo que uno sentía quería decir no era en realidad lo que decía miércoles el entendimiento fue limitado con el aprendizaje no las relaciones humanas la intolerancia proliferó porque le dio al hombrecito una oportunidad para sentirse superior la conformidad era muy importante hizo que cualquiera ligeramente diferente fuera blanco del ridículo o la injuria no había gente especial era un mundo mucho más cruel para los ancianos los discapacitados y los niños la hipocresía estaba en todos lados porque la pretensión de superioridad moral era fácilmente mantenida aunque eran más las altas normas en las artes el respeto era universal a títulos cuestionables como reverendo un educador destacado cubrió mucho terreno inmerecido cualquier hombre de escuela era suficientemente prestigioso para garantizar respeto y los generales de butaca siempre tenían su parte de discípulos con los ojos bien abiertos las hazañas de la guerra hicieron destacar a cada hombre hay de los compañeros que no tenían experiencia de amigos en acción para relacionarse se esperaba que usted escuchara los relatos de un ex militar ahora uno puede marcharse con la conciencia tranquila el tipo en la taburete del lado no tiene personas obligadas a escuchar estafadores y farsantes siempre tenían público porque cada uno era tan educado con los buenos modales y confiados en extremo si usted aseguraba la puerta era una especie de chiflado paranoico o tenía algo que ocultar porque no había coleccionable nada valía la pena ocultar o encerrar cosas coleccionables eran consideradas como chatarra para ser arrojada un coche de más de 5 años era un cacharro que no se toma en serio a pesar de que puede haber sido un packard o un studs personalizado los coches más viejos eran furiosamente apreciados por los jóvenes de secundaria como lienzos en los cuales pintar consignas estúpidas los libros eran tratados como amigos por los estudiantes pero incluso los estudiantes maltrataron a sus amigos miserablemente usando tocino como marcador del libro las revistas fueron manoseadas como pescado envuelto todo el mundo era de mano dura y paso firme las excepciones eran de tipo artístico y querían ser más que un patán un hombre de la calle era mejor estar preparado para defender físicamente sus sensibilidades la interacción humana era más visceral trajes contra lesiones personales no abundaban aún y uno tenía que demostrar en ocasiones que él no era en efecto un marica un chico podía ser golpeado por leer platón o llevar un estuche de violín a menos que llevar adentro una ametralladora en el interior gay significaba feliz y despreocupado si usted era homosexual era un mariquita un raro un maricón o todo en torno a la perversión de nuevo con sexo normal aparentemente lascivo la homosexualidad oculta se dio mucho más y la hipocresía el coro de los amos jefe de scouts entrenadores directores de camp entrenadores físicos y sacerdotes todos por encima y más allá del reproche por consiguiente mucho más abuso real ocurrió que hoy cuando las preferencias sexuales no tienen que ser encubiertas en credenciales sacrosantas o sobrecompensación raj raj la ironía está en la honestidad y blasfema franqueza una vez expuesto los flagrantes homosexuales quienes eran los individuos más estimulantes intelectualmente en cada grupo el suyo no era un grupo de identidad pero sí uno personal desprovisto del evangelismo y la conversión no les importaba si el mundo se volvió gay o incluso sentía su influencia ahora los empleados de armario y manoseadores de gimnasio tienen la más sana y la más alegre competencia sin verdadera perversión las preferencias alimentarias no eran ofrecidas en los buenos viejos tiempos cualquier otra cosa menos amurican pronunciación inglesa extranjeros en este caso de la palabra américa tenía disponibilidad limitada aunque criticada la comida rápida a menudo tiene sabor y se convierte en la comida de elección que se consigue sin problemas la pizza sólo podía ser comida en vecindarios étnicos con quizás sólo una única especialidad sirviendo a una ciudad entera lo mismo ocurría con comida asiática o mexicana a pesar de las quejas sobre la falta de buena música los oyentes a los clásicos nunca tuvo tan buena es todo lo que hay si se quiere una sinfonía entera puede ser adquirida por una fracción de su precio de 1940 y escucharla sin parar en un cassette o un cd la misma selección constituyó 10 libras de registro muy frágiles con una pausa de cambio cada pocos minutos una colección entera de filmes favoritos puede ser adquirida y vista por todo el mundo con un aparato de vídeo en el pasado únicamente el más privilegiado podría pagar facilidades de proyección privadas la lista crece anteriormente si usted era propietario o montaba una motocicleta era estigmatizado como un loco salvaje si utilizaba una bicicleta como medio de transporte y era mayor de 14 años era sin duda un excéntrico dado a una dieta de nueces y bayas en tejidos holgados si usted no buscaba el deporte era un llorón afeminado las artes marciales eran conocidas únicamente como yuei jitsu y practicadas por cobardes un hombre real se pone los guantes y pelea como un verdadero hombre si un hombre joven no bailaba era un cretino que no podía esperar nunca conseguir una chica si una mujer joven no cocinaba o cosía ningún tipo la esposaría todos los chicos querían jugar a los indios y vaqueros ellos mismos siendo siempre los vaqueros un chico pesado era llamado gordo uno con gafas cuatro ojos la complexión ideal para un chico era como algo que se veía flotando en un inodoro con una cara para que coincida si era muy alto y muy delgado era la muerte andando las chicas maldecían con aguileñas grandes narices largos pies y más de 45 en calzado era considerado horrible y eludido una chica con gafas estaba destinada a ser una bibliotecaria y velocista y suponía ser todo disecado el estándar de hoy para la belleza femenina es exactamente lo que se consideraba entonces torpe y poco agraciado no desea usted volver atrás a aquellos días de antaño cuando el más grande logro era convertirse en presidente luego todos lo amarían y respetarían